Hola gente de Chambea Perú, el día de hoy me encuentro en Ciclo Bodega, acompáñenme a conocerla. Ya me encuentro aquí con los fundadores de Ciclo Bodega, Guillermo y Anita. Cuéntanos Guillermo, ¿qué significa Ciclo Bodega? Bueno, Ciclo Bodega es un emprendimiento que nace para fomentar un estilo de vida más sostenible en nuestros clientes. ¿Qué puedo encontrar acá? Ciclo es un espacio donde puedes hacer tus compras de manera responsable, generando la menor cantidad de residuos y disminuir tu impacto para el planeta. En Ciclo puedes encontrar productos a granel, en donde tú puedes traer tus propios envases y recargar la cantidad que necesites. Y también productos de limpieza personal a granel, limpieza del hogar a granel y otros productos ecoamigables para nuestro cuidado. Perfecto, ¿y qué me puedes contar tú, Guillermo, acerca de la 5R? Sí, justamente el concepto de las 5R, que está relacionado a la economía circular y que también tiene mucha influencia sobre el nombre de la Ciclo Bodega, justamente circular. Es una filosofía que justamente invita a todos nosotros a actuar para cuidar a nuestro planeta. Estas 5R son rechazar, rechazar todo lo que pueda generar algún desperdicio para el planeta, desperdicios que no puedan volver a la naturaleza, rechazar. La segunda sería reducir lo que no podemos rechazar, reducirlo al mínimo. La tercera es reutilizar lo que finalmente consumimos, darle el mayor uso posible para evitar que se sigan generando más y más desperdicios. El cuarto es reciclar lo que ya no podemos reutilizar, tiene que volver a materia prima y reciclarse. Y por último es retornar o devolver esta materia orgánica que tenemos a través del compostaje o del humus, etc. Me encanta mucho el sistema que tienen aquí en Ciclo Bodega. Por ejemplo, tú puedes venir con un envase. También he visto que te dan unos envases también si tú no traes para poder comprar. Aquí he encontrado orégano en polvo, he encontrado mucho las copas menstruales que me parecen súper lindas. Ahora la gente mucho se está preocupando por nuestro medio ambiente. Anita, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué podemos encontrar aquí? Me dijiste las cosas a granel, pero ¿algo más que tú nos podrías contar que hay aquí? Tenemos, ahora que has mencionado la copa menstrual, también tenemos toallas higiénicas reutilizables. Las mujeres en nuestro periodo fértil desechamos mucha basura en toallas higiénicas. Entonces con las toallas reutilizables y la copa menstrual podemos disminuir nuestro impacto y nuestra contaminación. Los cambios están en uno mismo. Otra cosa que puedes encontrar aquí es productos reusables para el hogar, como trappers de silicona, vasos. Creo que los grandes cambios se logran por uno mismo y con pequeñas acciones. Entonces, desde, no sé, venir en bicicleta, apagar la luz, etc. Y sobre todo, comprar de forma responsable, que es lo que nosotros proveemos aquí. Tenemos bolsitas para, por ejemplo, comprar el pan de tu día a día, para llevar la ropa a la lavandería, ¿no? Y que no te la entreguen una bolsa plástica. Tenemos frascos de vidrio, tenemos vasos que pueden suplantar los desechables que nos entregan en las cafeterías o en las juguerías, por ejemplo. Y, bueno, otras alternativas más, ya más de cosmética, de lavado dental, por ejemplo, alternativas a la pasta dental, a los cepillos, a las máquinas de afeitar que también son desechables. Tenemos máquinas de afeitar de metal que son, que te duran toda la vida, ¿no? Entonces, siempre creo yo que hay oportunidades de mejorar con tus propias acciones el impacto que causas en tu planeta, ¿no? Anitta, ya no tengo más envases, ¿ahora qué puedo hacer? No hay problema, nosotros aquí somos un centro de acopio de envases de vidrio, luego nosotros lo esterilizamos y ya están listos para despachar. Perfecto, entonces quiero llevarme orégano en polvo, también quiero stevia y, sí, por favor, sirve, mi Anitta, gracias. Chicos, estoy súper feliz aquí en Ciclobodega y ahora voy a efectuar el pago. Cuéntame, Anitta, ¿qué modalidades de pago encontramos aquí en Ciclobodega? Aquí tenemos todas las modalidades de pago, ya peplín, pago con tarjeta, puedes pagar con cualquier tarjeta, hasta la de alimentos. Y también con efectivo, tarjetas de crédito, débito. Todas las modalidades tenemos aquí. Perfecto, chicos, así que los invito aquí en Ciclobodega porque tienen todas las modalidades de pago. Por favor, Anitta, quiero que invites a todos los televidentes del Perú a venir acá a tu tienda Ciclobodega. A todos los peruanos que busquen una vida más sostenible y disminuir los residuos que podamos proporcionar a nuestra tierra, vengan acá a la tienda y van a poder encontrar todo lo que pueden imaginarse a granel y también productos ecoamigables. Así que ya saben, aquí en Ciclobodega, por favor, las redes sociales, la dirección, Guillermo. Sí, nos pueden encontrar en redes sociales como ciclo.bodega, tanto en Instagram como en Facebook. Y pueden venir a nuestro local aquí en San Borja, en Torres de Limatambo, pasaje de la arqueología 1.70. Estamos abiertos de lunes a sábado, desde 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los esperamos. Así que no hay excusa, vienes aquí a Ciclobodega y ayudas al medio ambiente. Ciclobodega y ayudas al medio ambiente.